Más de 600 visitas se recibió a la Feria de Innovación en Ingeniería que se realizó en el frontis de la Universidad de Arturo Prat UNAP y que contó con la participación de 240 estudiantes de las carreras de primer año de Ingeniería Civil y Electrónica en Minas, Industrial, Medio Ambiental, Metalurgia, Computación e Informática de dicha casa de estudios superiores. En la oportunidad se homenageó al equipo de estudiantes y profesores tanto de la UNAP como del Liceo Luis Cruz Martínez que participaron en la construcción del auto Wilcalpa que fue realizado en base a energía solar y que fue el único representante de Iquique y de la primera región en la reciente carrera solar Atacama 2014. La actividad además consideró una exposición de diversos ingenios con movilidad autónoma que funcionan en base a energía solar y que fueron realizados por estudiantes secundarios en el marco de esta muestra de innovación. En total se presentaron 40 modelos guiados mediante mando remoto. En la Feria de Innovación y Ingeniería participaron alumnos de las carreras de la UNAP, talleres tecnológicos de colegios secundarios, emprendedores independientes y académicos que en total conformaron 41 stands de exposición. Al respecto, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UNAP, Alberto Martínez, dijo que se dice orgulloso del nivel alcanzado por la feria y en particular de las propuestas tecnológicas innovadoras presentadas por los estudiantes y señaló que esta instancia es una buena oportunidad para demostrar el talento tecnológico que tienen los jóvenes iquiqueños. Para nosotros es un sentimiento de emoción, de reconocimiento a un trabajo de años que llevamos realizando por hacer las cosas serias con calidad. Nuestros jóvenes desde primer año, como lo es esta muestra, comienzan a trabajar con diferentes habilidades que hoy en día son sumamente relevantes para su desarrollo profesional, no solamente ser un técnico que maneja muy bien su disciplina, sino que se requieren muchas otras habilidades esenciales que se requieren para poder trabajar en equipo. Y esto todo combinado con prestar un apoyo, un aporte a lo que requiere nuestra comunidad, nuestra región. Nos sentimos orgullosos de ser una universidad regional pública de verdad. El evento consideró una ceremonia de reconocimiento a las autoridades que colaboraron con el desarrollo de la educación tecnológica y con el emprendimiento innovador. Fueron distinguidos el equipo que reconstruyó el vehículo solar iquiqueño y que lideró el profesor Raúl García. También fueron distinguidos el rector de la UNAP, Gustavo Soto, el decano de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de dicha institución, Alberto Martínez, la directora del Liceo Luis Cruz Martínez, Luisa Santibáñez, y el director de la Carrera de Ingeniería Civil Ambiental, Miguel de Segovia, entre otros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!